Ya va a empezar Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de que muchachos The New War, estamos de vuelta, estamos de nuevo, estamos de nuevo en este juego Veamos un poquito Estoy acá, me vine acá arriba para ver estas misiones Que son un poquito más fáciles que las de abajo, creo yo No lo sé Y esto que dice, viaja a Pilar de Gran Surco para conseguir trozos de armadura antigua Vamos para allá, vamos a hacer eso Eso de trozos de armadura antigua sirve para una misión que hay que craftear una armadura para después Es un quilombo, así que vamos a ir a buscar eso Vamos a continuar Por cierto, subí bastante de nivel, no pasé un nivel, sino que subí el nivel ese un poquito más Habré subido un 70% más Y conseguí ASO, 260 para poder viajar un poquito por lo menos Estuve yendo de acá para allá cortando árboles, bla 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 Y más o menos estamos bien Ahora Paso siguiente Matamos a esta cabra Eso, chao cabrita Paso siguiente Vamos a hacer algunas misiones acá para subir al nivel 47 Que sería genial Por lo menos un nivel más Me está costando un montón subir el nivel y la gente sube como piña y yo no A ver, vengamos por acá, guarda con el tigre Tu casa, tigre Uf, justo un árbol muerto Esperamos Uno, un golpe más Ahí está, el gato montés Pies helados Ah, ok, ok Listo Este me da piel gruesa Yo creo que la piel gruesa se podría vender Ok, a ver Vamos por acá Tranquilos, tranquilos Pará, loco de porquería No tiro nada, ¿no? ¿Qué hay que hacer acá? A ver Recolecta trozos Ok, ok Oh ¿Y este de dónde apareció? No ¿Cómo no? Esqueletos Ahí está Tenemos uno Y otro desapareció Vamos a darle a este En toda la capucha Vamos Están durísimos, papá Nivel 44 Vamos a tratar de darle a este Buena Un golpe más Ojo Muerto Ok Agarramos todas estas porquerías A ver Subamos acá, creo yo No tengo ni idea Antiguos de enemigos Guardián ancestral What the fuck A ver ¿Hay alguno acá? Acá 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 está el maleante Este me la va a dar ¡Hala! Pará Loco de porquería Para atrás Le damos Creo que no era la idea Esta Ojo Tu casa Ok Agarramos esto rápido Agarramos esto rápido No La merden Dale 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 Listo Vámonos Uff Comemos Bajamos Ok ¿Cuántos hay que matar De estos? Catorce Usuario desconocido Mirá Ok Ok Alos soy lujo Algo así ¿No? Esperen un cachito Porque justo está ahí mirando A ver ¿Por qué no me lo actualiza? A mí Me cago en todo Ok Matemos a este primero Guarda No tengo idea No tengo idea Por qué no me lo Uh Pará Loco Porquería Están muy loquitos Los bichos acá A ver No No Ahí no A cualquier lado Menos ahí Papá Vamos a matar a este loco Vamos Siete de catorce Un poquito más Eso Tu casa Papá Dame esto Trozo de armadura Antigua Ya vamos Ocho de catorce Le damos a este Cuidado Ah Le rey Ya lo tenemos Tu casa Ok Nueve de catorce No te la puedo creer Tu casa Son duros Duro de nariz Estos muchachos Muerto Manu player Para allá no Crapá Para allá no Acá Esperamos a que se acerque Tres Dos Uno Vamos Hijo de un ar Una más Ok Tenemos Once Catorce Tres más Tres más Y nos vamos No me quiero mover mucho Porque allá están Esos bichos Que son Ah bueno Le damos Muerto Dos más Dos más Y terminamos esta misión A ver Donde Hijo de un arán Se movió justo Vamos a tener que ir A buscarlo Una más Ok Comemos Uno más Uno más Uno más Ah casi Le rompé Vamos Hijo de un arán Cuidado 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 Como pega ese Papá Ok ya está Ahora Vayamos acá Siguiente misiones Vamos Vamos No vamos No vamos No vamos Chau 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 Ok si seguimos Derecho Bueno Deberíamos ir por ahí Crucemos Una cabrita ¿Vamos a cabrita? A ver si le puedo Dar la cabrita Chau Chau cabrita No sé Cuántas cabras Tengo que matar Pero tengo 500 cabras A ver No está jodido Porque dice que vaya por ahí ¿Esto qué es? Beta de hierro A ver Vamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me rompa las piernas A ver Muerto Ok, supuestamente Es para acá Mirá, un verde Nivel 40 ¿Qué hace un nivel 40 acá? Te van a destrozar Bueno, estamos igual Para Qué asqueroso Tomá Con esto también Uff No Ok Supuestamente Bueno, estos son de misión, eh Pero si te la puse en la cabeza Ahí está Veamos la misión, a ver Fijamos 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 Ok, uno, dos y tres Diecisiete, dieciocho Uno más que hay que matar acá Y después hay que matar al capataz Que andás a ver quién joraca es el capataz acá Vamos Chocás El capataz No Me vio Vamos Muerto Ok El capataz supuestamente está acá a la izquierda Vamos Espero que no me maten Capataz Debe ser duro Igual, eh Suena A hombre rudo Y Que nos va a destrozar Vamos a probar A ver Capataz Te estoy buscando Capataz Por donde estás A ver Ese no es Este es un cocinero No me vio Ok, quemonos La, me cago en todo Que mentira Que mentira Flaco Y encima se cura Dale Claro Tu casa A ver ¿Dónde está el capataz acá? No me gusta nada Hay gente por todos lados Nos metemos por acá O no será el capataz, ¿no? A ver Lineador No Oh Se están despertando todos Me cago en todo Sirviente A ver A ver Me van a matar Buena Marta Mapa Ojo Hijo Hijo de un arano Ok Tranquilo Capataz está para acá Supuestamente Este no es A ver Vamos matando de a poco Muerto Pero Pero cuantos hay Me cago en todo Aprovechado Lag Uf Ok Supuestamente Acá está el capataz Sé que no está acá adentro Pero bueno A ver Maldito capataz ¿Dónde estás? A ver Ese no es Ese no es Ese no es Me cago en todo Este no es ¿Dónde está el capataz? A ver Vamos corriendo Hasta encontrar el capataz Va a ser más fácil Este no es Por acá no está Este no es Sé Sé Lo que quiera A ver ¿Vos sos? No No sos Vamos a buscar el capataz En algún lugar lo vamos a encontrar Ok Venimos por acá Este está en retirada Este no es Un leñador Ese no es No me importa nada Flaco Acá arriba debe estar Ok Entremos Entramos Van a venir 500 de atrás Eso seguro Este no es Entramos acá ¿Estará acá abajo? Capataz Puede ser que aparezca acá No Corre crapaz Corre 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 Ok Puede ser que aparezca ahí abajo Yo creo que sí A ver La cosa es Tratar de Escapar un poquito ¿Qué onda papá? Tanto tiempo ¿Cómo le va David? Hoy estaba pensando en vos Porque Estaba jugando al juego de los pollos Uh Y digo ¿Cómo andará David en el juego de los pollos? Ojo Se vienen 500 A su casa Uh Bueno Tu casa ¿Qué es? Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Aquí a poco Increíble Me duele el hombro Ojo Ok Yo creo que el capataz está acá adentro Vamos a ver Vamos a revisar Esto no me está funcionando El stream ¿Qué le pasa al stream este? A ver Anda lento Pero bueno Venimos por acá Nos metemos Y vamos a ver ¿Qué onda? A ver Vamos a matar a este loco Muerto Cada bicho de estos Me da Uh Qué miedo A ver Esperemos a que entre Tengo un lag Ya Ok Bajamos Tiene que aparecer acá Me imagino ¿No? Yo creo que sí Vamos a esperar un ratito Es que si no No habría cofre acá Sí, sí Acá 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 aparece Solo hay que esperarlo Esperemos que el capataz No me corte el cogote Ay Ay Mi hombro No sé por qué me duele el hombro Ok Sheeva Aquí estamos Nivel 46 De a poquito Anda sabe Cada cuánto Aparece el bicho acá Podemos ir matando Los que aparezcan A ver Bueno Agarramos caja de suministro Sí Seguro aparece Acá adentro Vamos a esperarlo Un poquito Que a veces Tardan a aparecer Me parece ¿No? Unos 10 minutos A ver Con tiempo Papá Lo sigue en un par A ver si apareció Ahí apareció Vamos Primero al chiquito Ahora grandote Vamos Muerto Listo Ok Tengo todo Este ya está hecho Ojo A ver Lo próximo Es acá atrás Nivel 42 Vamos Vamos nada Acá Me pasé Eso Go 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 Todavía ni subí El nivel No me jodas O sea ¿Cuánto tiempo Para subir El nivel 47? 20 de dinero Vendimos algo Ok Vamos ¿Cuánto dinero? Tengo 5.000 Necesito 10.000 Para comprar la casa 10.000 Está difícil Tenemos para destruir Por lo menos Esto Me da 1.50 Y si destruyo Esto Me da 1.50 Eso no lo vamos a destruir Vamos Vamos a dejar solamente Lo azul Lo otro lo rompemos Ojo con este Este de escudo Es Jodido Ok A ver ¿Cómo entro acá? ¿Dónde está la entrada De esta mierda? Recupera gemas A ver Si pudiera entrar Ok Ok Con permisito Vengo a buscar Para Uy Que lagazo Demasiado lag Papá Mucho lag Tu casa Agarramos esto Hijo de una Dan Agarramos esto Agarramos esto Para Me cago en todo Le damos Ok Son muchos Uh Para Pero comen Cachito Flaco Me están dando Ok Va Y vienen más Muerto ¿Pueden parar Un cachito? Me cago en todo Es que vuelven a aparecer Es que vuelven a aparecer Vamos Rápido 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 Aprovechemos el momento Agarramos el momento Agarramos esto No Ven 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 Venimos por acá No Es que no me van a dejar agarrar nada No 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 Me corrió Hijo de una Gran No Esta Esta imposible Ok Ok Tranquilos A ver Pero estas son cartas Nada más No Yo no quiero cartas A ver Venimos por acá Guarda Guarda Muerto Basta 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 Tranquilo Me están dando De todos lados Agarramos esto Y vienen Necesito Cinco cofres Pero me están cagando a piña Acá no hay cofre Acá hay mierdas Ok Necesito Seguir Vamos Muerto A ver Necesito cofres 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 Busquemos cofres Yo no veo ningún Fucking cofre acá Acá hay un cofre ¿Cuántos cofres necesito? Cuatro más Me voy a encontrar Un cofre más Ala A ver Cuatro cofres más Vamos a matarlos De arriba primero Guarda Uh Uh Se van Se van Se van Uh No se van No se van Me mata Uh Come 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 Y agarra esta porquería Dale Muy difícil Papá Muy difícil Venimos por acá Acá hay otro Vamos a destrozarlo Por la espalda Vamos Muerto Agarramos esto Ok Busquemos otro cofre Muerto Entramos Cuántos hay ahí adentro Pero no me jodo Ok Acá no hay cofre Voy arriba A ver A ver Necesitamos cofre Cofre Ok Tranquilos A ver Necesitamos cofres y cosas Vemos esto Ojo Salgamos de acá Ok Cuidado 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 Esto es una locura Seguí por los cofres Scrapa Ni te detengas Ni te detengas Ok Guarda Muerto Arra cofre Ok Era el único Que quedó Bajamos Vamos a ayudar A mi compañero Vamos a ver Ok Listo Le damos Ok A ver agarremos también todas las porquerías que haya por acá Es que si son muchos Son demasiados Creo que ya agarramos todo, ¿no? Bueno, acá tenemos un loco ¡Ojo! No, estoy muerto Ok, vámonos Vamos, nada, acá esto es un desastre Corre, empecé a correr Ok Vámonos Ok, veamos mapa Ah, que tengo otra misión más Recupera Busca la entrada del diario Anda a cagar Pero si hay 500 diarios ahí No me jodas A ver, a ver La entrada del diario Los únicos que no leí Son Esto de acá Corre, 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 corre Hay otro acá que no leí ¿Este será? No Pero Muerto Muertos Muertos Son demasiados Son demasiados Pero ya vimos todo, ¿no? Salí de acá Salí para acá Buenísima Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir A ver La entrada del diario Que se la mamaron O sea Anda a encontrar acá A ver Tiene que estar acá adentro, ¿no? Ok, listo La tengo Vámonos Corre, crapa Corre Corre, crapa Corre Ok Vámonos Imposible A ver A ver, ayudamos Me matan Ok Tranquilos No, me están matando Me están matando Estoy lleno de flecha No, vámonos Ok A ver Mapa Ah, ya está Vámonos Eh ¿Qué misión más tengo? Ahí atrás tengo otra Vamos a ir a la 4 Está terrible esto A ver ¿Por dónde se puede ir A esa misión? No Ah, sí Ah, no Pero es por ahí arriba Me cago en todo Bueno Vamos Vamos caminando Complicada la vida Uff No me jodas No Lobo Lobo Alabastro Escuchame una cosita Lobo Alabastro ¿Cuánta experiencia Da vos? 57 de experiencia Un lobito Anda caga Preferible Ni matarlo Este Lomo De lobo Tierno Oh Dan ricas Cosas ¿No? Ven acá Lobo Necesito comida Lobo Uff Lagazo Guarda Es que hay demasiado lag ¿Cómo le voy a pegar al lobo si tengo un lag de la Dios Me cago en el internet Me va a matar Pero Ahí volvió Uff Que lagazo Papá Vamos Supuestamente esto Tengo que venir Dar la vuelta ¿No? Si esos lobos Como que te ven De la loma Del traste Esperen que le mando Mensaje a David Que me habló Y no le No sé si me habrá Escuchado Ok A ver Veamos Ahí no me voy a meter No Tengo que ir por acá Al costado Algo me pegó Y no sé Que joraca Me pegó Ok Es increíble lo que cuesta Subir a nivel Me cago en todo Monster Legends Que hijo de una gran Al Monster Legends Eso es irse Al Como derrapar Bueno Yo lo he jugado Al Monster Legends Hace mucho tiempo Yo la verdad Que este juego Me está consumiendo La vida ¿Qué querés que te digo? Ya tenemos 80 años Con este juego A ver ¿Cuántas horas Llevamos jugando esto? Llevamos 157 horas O sea Si te pones a pensar Que salió el juego Hace pocos días Son muchas horas Vamos a darle A este loco Nivel 50 Pero baja eso Carapa Vos salí Pasá corriendo Ni los mire Hola, hola Nos vemos Nos vemos Jamaica Ok A ver Tratemos de no luchar Contra estos muchachos Que parecen malos malos Nivel 50 Anda caga Giramos Hijo de Mira, acá hay árboles De estos Nivel 100 ¿No? Nivel 100 Un lobito Otro que me quiere matar Un ciervo Otro lobo Vamos Ok Tenemos que ver Tenemos que seguir el camino Porque este camino Pasa por entremedio De las montañas ¿No? No sé si habrá una escal Espera Lobo Escuchame una cosita Sos 49 Pero te voy a comer Con patatas Me cago en todo Hijo de un arán Se cree que con Nivel 49 Se va a venir a hacer Piel de hierro A la mierda No había visto La piel de hierro Todavía Piel de hierro Y acá se viene otro lobo Me cago en todo No Malgaste Malgaste Me va a matar Tranquilo Obito Tranquilo Tranquilo Obito Michu Michu Ahí está Dame la piel de hierro Piel de hierro What the fuck Acá está la subida ¿Ven? La que le digo Hay que aprovechar Esta subida La primera vez Que vengo Por estos parajes El mapa es enorme Hoy lo recorrí Por todos lados Y es gigantesco El mapa Rara vez Ni en Ark Teníamos un mapa Tan grande O si Pero en Ark Por lo menos Podías Ir con dinosaurios Muchísimo más rápido Entonces Un caracol De fuego Bava de salamandos Andra Ok Vamos a poner El punto de reaparición Acá por si las dudas Quieto 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 Pero me cago en todo Tu casa Ok Veamos Tengo la misión Por acá Muerto A ver Ahí adentro Es la misión Debe estar jodida También te lo digo A ver Dame la misión Flaco Recolecta Laca Para un brillo Eterno Ok Dale Le damos Al enano Hijo de un arán Cómo pegan Laca Laca Cuánta Laca Diez más Vamos Hijo de un arán Me frena El combo Y dame No me dio El coso De Ahí viene este Ja 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 Ojo Ojo Ah mierda Cómo reparecen No Repareció En un segundo Ese loco Muertos Ah que no se ve Me cago en todo A ver Vengamos por acá Por ahí Le debería bajar Un poco El brillo Se ve todo blanco En tu caso Ok Vamos con este No Muerto Ey 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 Calma 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 Ojo Me mata Me mata Corre Crapa Corre Corre Uff Me cago Para atrás No Me mata Me cago En todo Ok Reparecemos al lado Por suerte Tengo el campamento Ahí que lo agarré De puro culo Acá estoy A ver Está difícil Tenemos 5 de 12 Nos faltarían Eh 7 ¿No? Ok A ver Nos metemos por acá Tratemos de ir con cuidado De a 1 Porque si juntamos 20 Como nos pasó recién Está jodido Primero con este Primero con este Una más Ahí está Muerto Ok Vamos con el próximo Any heal Agarramos esto Ok Muerto Guarda Guarda Osa Que payo Uff No Le arre Y Come Piedra Hijo de una gran Muerto Ok Me quedan 3 Agarramos esto Mierda Mierda A este hay que matarlo ¿No? Muerto Ok A ver Me queda Dos Vengamos por acá Retirada WTF Me están cagando Para Me van a matar Comemos Ok Me queda uno Nada más Vamos a matar a este loco Si no me mata Dale Muerto Y no me lo dio Hijo de una gran Hay uno Hay uno Agárralo 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 Listo Ya tenemos la misión Vámonos 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 No pares No pares Ok Nos vamos de acá Ya es Uff Que difícil papá Vamos a entregar Todas las misiones Que tenemos Agarramos misiones Nuevas Claro que si Péguenle a crapa Vamos Vamos Nos escapamos papá 42 minutos Vamos Si quería sacarme Todas estas misiones Vamos a llegar Al nivel 47 Ahora Y 47 Un poquitín Un pelín Tengo que entregar La misión De El que pesca Así que ahora Lo vemos A la mierda Como grita Ese lobo Vamos Ya casi llegamos Para entregar Las misiones Hoy van a tomar Cienaga Pantanos Y Wabers FAM Cienaga A ver Pantanos es este Cienaga Cual es Tengo idea Pantano Bridewater ¿Este? No Este Bridewood ¿No? No sé ¿Qué es? Ok Entramos Empezamos Vamos a entregar Misiones Ok Tres misiones Entregamos Esta primero Bien hecho Si gracias Si no es una copa Es terrible Me dan más misiones Hablamos con este loco Nivel 47 Y hablamos con este loco Ok No estuvo mal Ok Se nos abrieron Una misión acá Viaja a excavación Para revelar el secreto De la mena corrompida Y acá tenemos Misiones nuevas Una ¿Qué nivel es esto? 42 Ok A ver Stop Necesito entregar esto De los pescados Y eso Eso yo lo dejé Como un huevón Acá Entonces Voy a gastarme 116 Si voy a gastarme 116 Viajamos ahí Para eso El crapa del futuro Va a buscar Razot Para que viajemos Y no se tenga que comer El viaje El crapa se preocupa Vamos a agarrar las cosas Y vamos a entregar La misión De Del pescador Así me quedo pescando Después fuera de De cámara A ver Las cosas Del pescador Hay misiones nuevas No, no A ver No entiendo todavía Por qué Por qué Estas no aparecen No hay proyectos activos No entiendo Ok Vamos a abrir Lo que nos dieron Nos dieron Ah Tenemos un montón De mierdas Abrimos siguientes Abrimos siguiente Ok Vamos a vender Vamos a vender todo Salvo esto Que es Liviano Épico Vamos a guardar Eso Liviano Épico Acá Acá yo tengo Guardado un montón De mierdas Ahí está ¿Qué más Crapa? ¿Qué más? Vamos a guardar Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto 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 Ahora vemos eso Esto lo guardo todo Vamos a ver Qué se puede vender De todo esto Ok Esto ya está Hecho un desastre Esto me lo tengo que llevar A ver ¿Ya me da la misión Si yo me llevo eso? Es la pregunta Vamos a llevarnos Todo lo de pesca Porque seguramente Vamos a tener que hacerlo De pesca Vamos a vender Vendemos El escudo Blongos Este escudo Es mejor que el mío Ah pero no No estoy usando Vender A ver ¿Cuánto sale El escudo Blongo? 25 pesos Me cago Y una lanza Es mejor que la mía Eh A ver ¿Dónde está? Esta esa fucking lanza No Era 430 La lanza Esta no Es peor que la mía Vamos a venderla Vender Lanza Me van a dar Me van a dar 2 pesos ¿No? A ver 4 pesos Me cago Está todo roto El sistema de mercadeo De esta mierda Los guantes Los guantes 50 pesos Le vamos a poner 40 Llévatelo Mis pedidos Completados Hay un montón Y pedidos Y pedidos activos ¿Cuánto tengo? 57 Vamos a dejarlo Un día más A todas estas mierdas Y vamos a ver Si las vendo No lo sepa Hay mucha mierda Ahí Eh ¿Qué más? ¿Cuánto dinero tengo? 5300 ¿Qué tengo encima? Ok ¿Se me activó la misión? No Pero Estaba mirando Que si yo agarro Vengo a Historias secundarias Busco la misión esta De mierda Y pongo fijar Antes me parecía ver el mapa Y ahora no Me parecía por acá Por pantano Y ahora no me parece Una mierda No Eso no es A ver Atrás pon calamar Deshame un bagre Con púas Para bigotes de bagre Y tinta de calamar Bigotes de bagre Claro No tengo los bigotes de bagre ¿Y dónde lo dejé Los bigotes de bagre? ¿Y los bigotes de bagre ¿Dónde lo dejé? Papá Bigotes de bagre Acá Ok Entonces Si nosotros vemos acá Ahí apareció ¿Ven? Entonces Tenemos que viajar rápido acá ¿Sí? Ahí estamos Ahí estamos Hay un problema Ahí para teletransportarse Y ya vamos a poder entregar La misión hermosa Del pescador Oh yeah La del pescador Mirá No valices nuestro Yo soy el único tonto Que se pone feliz Cuando ve a alguien del clan Salimos por acá Vamos todos por acá Ok dale vamos Tenemos un poquito De largo viaje Pero eso me va a servir Para poder Tomar La próxima Misión Eh 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 Pero que hace Espera hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Volvemos Hay que ayudar eh Nos ponemos En el modo ataque PP Salimos 23 segundos 18 10 segundos más ¿Verdad? 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 Ok Vamos a apoyarlo a nuestro compañero Ahí viene Ah no Pensé que ese era el enemigo Nadie Va Ok Entonces me quito el PvP Ya estuvo muy bueno Muy chistoso Pero Ya no vamos Ok Eh Nos vamos Estaba esperando el conteo Para poder golpear Uff A ver Yo soy de pensar que No estoy dando mucha pelota al Al clan Porque estoy tratando de subir de nivel Para después apoyar al clan Eh Pero si soy de pensar de Si veo Que puedo apoyar en algo Por lo menos molestar al enemigo Lo que sea Eh Me meto en el medio No me importa O sea Yo ayudo como puedo Vamos Igual 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 Un nivel 47 Con buenas armas Y con un poquito de entrenamiento Te puede lastimar Te puede dar Te puede meter una Una surreada No sé si a un nivel 60 Pero a un nivel Pone de 50 Lo puede molestar A un 52 Nivel 60 Ya están muy duros ¿No? Bueno Bueno Para eso estamos subiendo De nivel papa Aunque sube Caminando Eso Nunca sube Ok La misión hay que entregarla Por acá Ah Un poquito más lejos Vamos a leer bien Lo que dice Porque siempre Después me quedo En la babia Y no entiendo nada Ok Seguimos Y vamos a ir directamente A A por acá A ver Supuestamente está acá A ver No se está generando Estos jabalí Me sirven Para una misión En caso Me está jodiendo ¿No? Ahí está Un poco más adelante Maldito jabalí Acá ¿Qué joraca Haces acá en medio Flaco? ¿Una nueva forma De desarmar Bagres y calamares? Estas son Excelentes noticias Encontrarnos En los descubrimientos Park Ok Completamos misión Un buen día Los peces de este pantano Mejor que nadie ¿Qué tipo de peces Abunda en el pantano? A menudo la gente Pierde sus zapatos En el pantano Cinco botas Habrá ayudado A limpiar la contaminación De esta área Una vez Que hayas ayudado A limpiar el pantano Ve a ver a O'Connor La pescadora Ok Hay que sacar Botas Eso Yo creo que lo podemos Hacer ahora Vamos a pescar Siempre les digo Que vamos a pescar Y nunca pescamos En directo Así que Vamos a pescar Tranquilidad Tranquilidad A esta hora Bueno En Youtube No se lo van a ver Temprano Pero yo ahora Lo estoy grabando Muy 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 tarde Va Lo estoy haciendo Directo en Twitch Muy muy tarde Ok Vamos a sacarlo Primero Que es un pececito O que es eso Una bota Mira No seremos los mejores Papá Una bota Sacamos la segunda Pesca botas En el pantano Ah Tres nada más Tres botas Esperamos Una misión de mierda Yo pensé Que me iba a pedir 500 peces De 80 kilos No sé No sé Me parece una tontería Esto es un pez Parece Si Vamos Lo sacamos Ok A ver A ver A ver Si tenemos suerte Y sacamos Una buena bota Uy Lo que tarda Papá Vamos Ya soy Nivel 60 De pesca O sea Sé que no No parece mucho Pero Créanme Que sube Muy lento Una segunda bota Buenísimo Tiramos De vuelta Ya están haciendo Ventas Venden Mil Monedas Por Tres dólares O sea 60 pesos Mexicanos Mil Monedas Del juego Estos son peces Ok Tiramos Dale Dale Una bota Más Una Bota Una Bota Healer Para Depth No tengo Llave Entonces Para que va Entra Craftate Una llave Rata Ok Esta es una bota No Parece que es una bota Ya cumplimos La misión Listo Habla con Finola O'Connor Donde Joraca Está Esa tipa Acá La pescadora La pescadora Experta Si Ok Ahora Para llegar ahí Tengo que seguir el camino donde estamos Vamos Bueno Bueno Y de paso Podríamos matar a este loco No lo veo Vámonos A la confinola O'Connor Ok Hay que seguir este camino Y a la derecha Apenas se pueda Hay un teletransporte De adelante Y esos rojos Son Aberturas ¿No? ¿Dónde está la tipa? Ahí Prefiero llegar acá Corriendo Ah No las veía Pero ahí están Vamos papá Corra Corra Por su vida Ah Pues subí de nivel Le voy a poner Por ahora Constitución Si porque necesito Pasar una misión Que me mataban Ahora vemos Si la podemos hacer Desde que lo intenté Subí dos niveles Deberíamos poder Necesito comprar balas También Municiones Bala Lo que quieras Vamos por acá Corrupta Level 45 Espera Escuchame Level 45 ¿Quién te va a invitar A corrupta? La gente está muy loca ¿No? Ya Ya se hizo más bonito El día Voy a bajarle al aire Denme un segundo Ahí va Nos vamos para acá Ok No estamos lejos Seguimos todo derecho Acá debería Tirarme por acá Y ir por acá ¿No? Vamos 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 Ok No estamos mal No estamos mal Tengo esto para abrir Caja de recompensa De pesca Guantes del pescador Robusto Están buenos Están buenos Ok Hay que guardarlos A eso Nivel 60 Tres niveles 60 La mía Vamos por acá Vamos 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 Que damos la vuelta Tenemos que hacer El camino este Acá podemos cruzar Ahora Allá en esos barcos Que están allá A lo lejos Ahí es donde me mataron Podemos hacer la prueba De ir Hay que matar a uno Que se llama Tiburón Creo El tiburón El tiburón Se encuentra Al último Del barco Eso es lo más jodido Yo creo que vamos a tratar Muchísimos amarillos Gran Nivel Muy alto Vamos Vamos Ese no es el barco El barco es este Ok Ok El problema que le veo Es la La experiencia Me está costando Demasiado Vendo comidas Tier 3 Tier 3 O sea Es que hay muchas cosas De esas porquerías Que las encontrás En el piso Ok Pasamos esta Corrupción Ok Nivel Cuánto 45 Y 45 Necesitaba más gente Para eso Ok Ok Ya casi llegamos Pasamos esta oscuridad Y ahí estamos Derechito Derechito Por acá Ok Acá está la misión Vamos a poner un punto De reaparición Porque seguro Me matan Ah Hay un tipo entrando Aprovechamos 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 Si ese entra Entra con él Si 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 Vamos Nivel 45 Genial Que lo maten a él Nosotros pasamos Lo ayudamos Un poquito Hijo de un arco Vamos Créame Créame Hay que ir con este muchacho Porque si no No se puede pasar Créame No se puede pasar Hijo de unijうん Tu Más Deome O Lo No Tech No Eso ¿Lo matamos? Ah no, este es No sé si me lo dio como muerte Eh, sí Buenísimo, agarramos esta Carta de mierda Listo, ¿a dónde se fue este loco? Yo voy a ir corriendo Me van a cagar a piña, pero Tomamos algo Comemos 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 Vos corre, crapa Vos corre Vos corre, crapa Corre Eso Vos corre, crapa Vos corre Increíble, pude hacer esa misión Gracias al muchacho ese que estaba ahí Ok, seguimos Tomamos algo Comemos 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 Mapa Hay que cruzar Esta es la tipa, ¿no? Sí Cruzamos Venimos para la derecha Y llegamos La única cagada Es que hay una corrupción ahí Eh Se va a complicar un poquito Increíble Cómo pudimos matar a ese Ok Ok Vamos Justo es ahí la corrupción Yo a esa corrupción No puedo hacer nada Esa es nivel 55 Olvidate Me tocan y me desaparecen ahí Pero nosotros vamos a ir ahí Donde está la pescadora Se va a poner oscuro Pero la pescadora va a estar Hola A ver ¿Qué me dice usted, señor? Ajá Ojo Completamos la misión A ver Me está matando la corrupción Deme un segundo Vamos a tratar de ponernos más acá Hablamos Ajá Ajá Ok Ok Se puede también Atrapa un martillo Cabeza de pez Atrapa una espada De pescador Esas se pueden conseguir En cualquier lugar Tiene que ser en el mar Eso sí Eh A ver Venimos por acá Vamos a probar A ver si tenemos Suerte Y lo hacemos ahora Que son misiones Muy malas O sea ¿En cuánto lo sacamos? ¿En un segundo lo sacamos? No lo sé No lo sé Es que también Tiene que tener Digamos La suerte de No A ver Vamos más adentro del mar Acá está bien Tiramos esto Profunda Profunda 22 metros Tiene que salir Un pececito O algo A ver A ver A ver que sale No sé que sale No veo nada A una espada A una espada Una espada De pescador Falta el martillo A ver si tenemos suerte Se imagina Que sale el martillo Ahora A la primera Saldrá Una vez Cada 10 tiradas Más o menos O más Cada 15 El pez martillo Otra espada Ok La espada del pescador Si ustedes la desarman Les da hierro El hierrito Esperamos Y el martillo Te da madera Este es un pez Pececito Salmón pequeño Va En realidad No pescaría Acá Pero Para hacer esta misión Rápido Entregamos Y vemos A ver que me piden Vamos Ok Otro pez Salmón grande De 34 Ala Este está bueno Porque 34 libras Es un montón Para un pez Cacho de pez No sé si hay estadísticas De los peces más grandes Que salieron Y cosas así No lo sé Un pececito Chiquitito Merluza Siete libras ¿Qué es eso? El martillo El martillo Tranquilo Tranquilo Lo tenemos tranquilo Listo Martillo Con cabeza De pez Habla con Taricu Abebe ¿Quién es Taricu Abebe? A ver Taricu Abebe Ya te digo Quién es Taricu Abebe No tengo idea Quién es Taricu Abebe Acá Sí Pero ahí Tenés que ser Nivel 45 Ala 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 Podemos ir Total no conocemos Esa ciudad Bueno Vamos Ya te voy diciendo Que es un Peligro ir por ahí Pero bueno Vamos Tengo que hacerlo Todavía lo de las profundidades Y acá tengo Otra misión Que quería hacer Vamos a hacer esa misión La de acá ¿No? De paso ¿No? Ya que vamos para allá Fuera de Everfall Ok Sí tenemos Varias misiones primarias El problema Es que ya son Nivel muy alta Las misiones ¿No? A ver Vamos a ir a esta ciudad Y vamos a ver Este pescador Vamos Y ya Me parece Lo dejamos ahí ¿Eh? A ver Que misión Nos dan Ok Seguimos Vamos Esta misión Debería ir a hacerla Pero Es dar toda la vuelta Así para entrar No Vamos a ver La nueva ciudad Acá Pero para ir A la nueva ciudad Es un dolor ¿No? Porque tengo que ir Por acá Girar acá Subir Dale Vamos Todo sea por ver Una nueva ciudad Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda Se hace profundidades Pero claro Son todos Nivel 51 Para arriba Yo creo De profundidades Lo voy a tratar De hacer en nivel 50 Creo Ok A ver Veamos Mapa Sigamos Sigamos Ok Seguimos nosotros A la derecha No Seguimos derecho Ok Por ahí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos La verdad En ningún juego De este tipo Bueno El Ark Por ahí He hecho He subido Todo Todo lo del juego O sea Creo que Solamente New World Ja Mira 57 44 52 Y 58 Yo soy 47 Subimos Que la gente Está Mamadísima En estas zonas Están muy Muy arriba Vamos Vamos Heal para Amrain Ok Podemos acortar Por acá No Vamos A ver Vamos Nivel 60 Mira el loco Eso Mago Nivel 60 Ok Vamos a Visitar Una nueva ciudad A ver Que tal Espero Que se hayan Puesto las pilas Hayan hecho Algo Como la gente Ok Estoy viendo Montañas Hacemos pasar Por la derecha Y después Izquierda Y ahí están Esos lobos Que son bravos Esos lobos Bueno No tantos Terminan siendo Lobos O sea Después deberíamos Ver si podemos Comprarnos Alguna armadura Buena A ver Nuestro camino Es por allá Paren Paren Me van a hacer Enojar Me van a hacer Enojar Estos lobos De mierda Ok Subimos Y acá A la derecha Vamos a ver De acá Es todo nuevo De acá Yo ya no vi Nada Mirá LFG Profundidad Level 43 DPS O sea WTF ¿Quién te va a contratar Para profundidad De nivel 43? Se pasan Creo que la gente Se pasa En serio Ok Tendríamos que ir Por ahí Monumento ¿Qué es esto? A ver Ahí está Serpans Bueno Un poquito más De experiencia Bajamos Un largo camino Lo visitamos Una vez Y ya después Podemos teletransportarnos Así que no pasa más Vamos Esto que nivel Son 46 Para atrás Le damos Para atrás Le damos Para atrás Para atrás Marta Vamos Uff ¿Y ese? 45 Mira está como yo Este loco Ok Seguimos A ver Que encontramos Por acá Eso no me gustó Nada Ah Esos Esos bichos Estos bichos ¿Qué nivel es? 45 Estos Supuestamente Dan un montón De experiencia Pasa Son difícil De cazar Si no tenés Un Un No Cómo le fierrar A eso No Se fue al Joraca ¿Sabes cuando vuelve ese? Necesitas una escopeta Para darle O un Bueno Una escopeta Sino el otro A ver ¿Puedo agarrar esta Mierda del piso? El problema El problema es el gato Ese Maceta de sapo Espora funigas Maceta de sapo Vamos Este tiene de hierro También A ver Piel gruesa No Ok Me llevo maceta de sapo No es piel de hierro Seguimos Y este conejito De porquería ¿Qué da? Lo mismo Decimos Vamos Yo ya estoy muerto Pero quiero entregar Esa misión Muerto Ok Ya casi Vamos llegando Es mucho camino No me jodas Hacemos así Y ya Que parece que no En el mapa Pero Cuando empezas a caminar Y ves estos lugares Tan largos Ala Encima esto Ya le daba Flojera Y eso ¿Qué es eso negro? Yo creo Que les daba Flojera Ponerme tantos Detalles En este lugar Ya no está Tan decorado Ok Pasamos De estos Quiero ver Si me lo da Por reconocido Lugar No No Ok Ya estamos Llegando Ala Cuántos Cerdos Hay acá Jabalí De luto Ok Los jabalí Si hay muchos Así juntos Te da Bastante Experiencia Ok Seguimos Ya estamos Llegando Bicho de porquería Bicho de porquería Vamos llegando A ver ¿Y esto ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ok Mordale Aldea Hay gente Hay gente acá No hay nadie Es la misma ciudad Que pasa el río Por abajo Estos son más flojos Le cambiaron Dos tonterías Pusieron una estatua Acá Y a la merda ¿No? Bueno Ya Uh Mirá la cantidad De gente Violeta Que hay acá Ala Entonces hay muchos Nivel bajo ¿No? O sea No son todos 60 Ok Bueno Nosotros tenemos Que irnos Para Allá Vamos Me da igual Lo que hagan Los violetas La verdad Me da igual Vamos a avisar Nada más ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Morning Dale Ok Nosotros Tenemos que Salir de acá Y vamos Para la derecha Vámonos Entreamos Esa misión De De Pescadería Y Vemos Vamos 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 Lince De luto 45 La Lucas Lucas Y sacan La pie Manoplas Seguimos Pie grueso La de corral Lucas Ok Mapa Ya casi estamos Ah Llueve acá Mirá Que efecto Que efecto De mierda La lluvia Podría haber puesto Un poquito Más de ganas La lluvia No Ni siquiera Echar con el piso No hay nada Pero ¿Quién hizo La lluvia De esta Papá Igual que lugar de mierda ¿No? ¿Qué montaña es Ok Ya casi llegamos Está lleno de esqueletos Esto A ver ¿Qué nivel son estos esqueletos? 47 Bastante difícil ¿Eh? Le damos a este Nada más Muerto Seguimos Y tenemos que ir Un lobo Por ahí Tendría que ir ¿Dónde está La de la pesca? Ah Mirá Ahí hay un lugar Para pesca A ver ¿Qué me dice? Supongo que O'Connor Te envió Para resolver Otra de nuestras Disputas Por Júpiter Armas reales Sacadas del agua Completamos la misión Soy Abebe El pescador experto De Morningdale Morningdale Ok ¿Qué puedes enseñar? En esta tierra Donde la lluvia Cae sin fin Hay muchas oportunidades Para la pesca Sin embargo En las profundidades Existe algo mayor de valor Que los peses mismos Cofres del tesoro Monedas Joyas Y todo tipo De artefactos preciosos En E5 Llévate tus descubrimientos A Klaus Para recordar Que hay otras cosas En la vida Además de ayudar A los guardián Aceptamos misión Atrapa un cofre Del tesoro Bueno Vamos a empezar A darle Increíble A la primera Le acerté Prepárate Vamos A ver si sacamos Un cofre del tesoro No Esto tiene que ser Un pez Por como tira Un estudión Mediano De 36 La acerté A la segunda No sé Que será Esto Parece un pez ¿No? A ver Un renacuajo Tengo muchas misiones Para renacuajo Así que Todos los renacuajos Que saquemos mejor Otro renacuajo Dame algo mejor Ok Un pez luna A ver Tenemos Esta será ¿No? Si Esta la vamos a poner Ahora Abrimos esto Pantalones Pantalones del pescador Lo ponemos Ok Ahora pescamos mejor Vamos Deberíamos pescar buena Buena pesca A ver ¿Qué es eso? No veo ¿Qué es? Un salmón De 28 libras Bueno Esperamos Sacamos Sacamos esto Que no sé Que es Un salmón Mediano Dale Saca un cofre A ver No me dan Nada de experiencia Esto Una trucha Pequeña No me jodas Ok A ver Tiramos ahí Apá Está pesado Esto Un super pecesote ¿No? No No me jodas Estoy pescando Se acabaron Los peces Hijo de una gran Lobo de mierda A ver Hay que pensar Donde ponernos Para que no nos Ataquen Por ahí Acá A ver La cosa es que Se acabaron Los peces Creo Y acá Hay que tirarlo Hasta ahí Más o menos ¿No? No Un poco más A ver Vamos arriba De esta piedra Ok Acá arriba Y Mirando para allá Ahí Más o menos El árbol Me molesta un poco Habría que cortarlo Al árbol Se acabaron Los peces Me cago en todo Ok Para sacar un cofre Acá puedo estar Media hora Ponele Yo creo que sí Me voy a quedar Pescando Bueno Me cacho más Total El que quiere ver la pesca Se queda El que no Se va Esperamos a que salgan Mirá Hay un tipo Corriendo de atrás Dame un maldito cofre Un ancla Ok Mire Una vez que vos pescas Después lo que tenés que ir haciendo es Desarmando todas las cosas Desarmar los pescados Desarmar el pescado Y te va a ir dando distintas cosas Dependiendo Este lo dejamos Porque hay una misión para eso Este también Este lo sacamos El martillo me va a dar Tres o cuatro lingotes de hierro Desarmamos Desarmamos Este me va a dar Tres o cuatro lingotes de hierro También Desarmamos Desarmamos Y listo Es más Podríamos No Se había un huevo Perdón Error mía Podríamos Sacamos el Equipar un cebo Y acá tenemos un montón de cebos Que fuimos juntando ¿Si? Vamos a usar este Ah Espera Espera Agua dulce Si esto es agua dulce Equipamos cebo Apuntamos Y le tiramos Buenísima A ver que sale Decime que sale un cofre Estaría bueno Me salga algún cofrecito Ok No Es un pez grande Una trucha grande Veinticinco kilos Veinticinco libras A ver Otro pez Un salmón mediano Giramos de vuelta Necesitamos un cofre Le cuesta un huevo De subir de nivel ahora Antes pescabas Dos pescaditos Y ya O Cortabas tantos árboles Y ya Ahora no Igual todavía me falta picar No No picamos mucho En el juego Ok Veamos que sale No Se me rompió Esta madre Tiré de más Tres Dos Uno Ahí Un renacuajo Los renacuajo Sirven O sea Tengo como Tres misiones De renacuajo Vamos No sé No sé qué es esto Salmón grande La emboqué La emboqué justo Ok Ok Esto no es un pez No sé qué será Un ancla Un ancla Vamos A ver si tenemos suerte Por favor Y sacamos un cofre He sacado un montón De cofres ya Debería ser fácil Esto creo Un pescado Se tira un montón Este bicho Un esturión De 29 libras Con razón Y acá siempre llueve Así Siempre oscuro Y lluvia Jodido Un pecesote De acá lo veo Vamos a tratar De sacarlo Salmón De 10 libras No sé Porque tiraba tanto Dale papá Dale Cofre 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 Este también Es el salmón ¿No? Renacuajo No tengo suerte Che hoy Otro pez Vamos Están las probabilidades Caídas hoy Para los peces Para los cofres Vamos Ok Perluna Vamos 3 2 1 Ahí va Ala Que estoy sacando Es un pez Grande A ver Un esturión grande De 59 Libras Ala A ver Hay estadísticas De eso Vamos a sacar Esto Un segundo Tocamos K Eh Biografía No Atributos No Habilidades De oficio Y si venimos A Pesca Dice Dice Caña De pescar Ajá Bonificación De distancia De lanzamiento De hechizo Ya casi Nivel 63 Ok Ok Ah te dan Las zonas Conocidas Cuando llegas A 62 Estamos Vamos ahora Hay 200 niveles De pesca Ala mía Pero no te dice Que Cual pescaste No Ok Capaz que si Pero no vas a ver donde Eh Pescamos A ver si tenemos suerte Una hora 46 No pude pescar Un cofre Dame el Fucking Cofre Ojo Es amarillo Se va para atrás Con el escudo Ok Un lucio Mediano Dale Pana Necesito el cofre Se están atacando Entre ellos No veo Dale cofre Parece que si Ah no Tengo lag Un poquito Una trucha Mediana ¿Qué están haciendo ahí Papá? A ver si tengo suerte Y saca el Fucking Cofre Un renacuajo Estoy teniendo muy mala suerte Para el pescar No para más la lluvia Acá papá Un pescadito Un renacuajo Un renacuajo De ese Lucio Qué mala suerte Qué mala suerte Para sacar Un fucking Cofre Acá A ver Necesito traerme Pots Buff De pesca No sé No sé qué me pide Para hacer un buff De pesca Tengo que ver Un salmón Bueno Acá me voy a Un salmón No sé Un salmón No sé Un salmón Gracias.